Sueño, sueño Libre, libre, libre como el viento de bohema Ay, de bohema Subito pasará el tiempo de la vida De la vida, ya verás Ahora es para ti el momento De tu sueño De tu sueño Niño, niño Dice años Tienes tú Ay, tienes tú Hermano, hermano Hermano, estaré contigo para siempre Para siempre Subito pasará el tiempo de la vida De la vida Llevarás Ahora es para ti el momento De tu sueño De tu sueño Subito pasará el tiempo de la vida De la vida Ya verás Amor es para ti el momento Amor es para ti el momento De tu sueño De tu sueño Subito pasará el tiempo de la vida Subito pasará el tiempo de la vida De la vida Llevarás Amor es para ti el momento De tu sueño De tu sueño Su boca de caramelo Su boca de caramelo Yo me voy, me voy, me voy Me voy con ella Yo me voy, me voy, me voy Me voy con ella Ven, ven, ven Vete conmigo Ven, ven, ven Vete conmigo Mañana por la noche Vámonos dos A formar una fiesta Con los amigos La noche entera Todos vamos a gozar Que son de guitarra Vamos, vamos a cantar Acara, acara, caramelo Su boca de caramelo Acara, acara, caramelo Su boca de caramelo Yo me voy, me voy, me voy Me voy con ella Yo me voy, me voy, me voy Me voy con ella Ven, ven, ven Vete conmigo Ven, ven, ven Vete conmigo Mañana por la noche Vámonos dos A formar una fiesta Con los amigos La noche entera Vamos, vamos a gozar El son de guitarra Palma Vamos, vamos a cantar Acara, acara, caramelo Su boca de caramelo Acara, acara, caramelo Su boca de caramelo Yo me voy, me voy, me voy Me voy con ella Yo me voy, me voy, me voy Me voy con ella Ven, ven, ven Vete conmigo Ven, ven, ven Vete conmigo Acara, acara, caramelo Su boca de caramelo Acara, acara, caramelo Su boca de caramelo Yo me voy, me voy, me voy Me voy con ella Yo me voy, me voy, me voy Me voy con ella